¡Qué rico! ¡Uy! ¡Wow! ¡Olvidé que teníamos esas paletas! ¡Lo juro! ¡El estómago me está rugiendo como si fuera un Kraken! ¡Sí! ¿Ya quieres? Pero si ya sabes que no te la va a dar. No, yo creo que en el fondo, él es generoso y gentil. ¿Por qué? ¡Ten! Es toda tuya. ¡Oh, sí!